Música Bienvenidos a un nuevo video de este canal de arte, Jolie García. Para los que no me conocen, soy una artista plástica cubana y para los que ya me conocen, hola. Estoy aquí porque esta noche a las 9 de la noche, hora de Cuba, voy a inaugurar una exposición virtual fotográfica de varios artistas que han participado conmigo en este año en varias exposiciones virtuales. Y esta exposición es un resumen, un agradecimiento a todas aquellas personas que se han mantenido cerca de mí, a todas aquellas que han seguido las páginas, que han seguido participando de las cosas expositivas, de los momentos de arte que hemos tenido, y a todas aquellas personas que siempre me han dado su apoyo incondicional. Les cuento que este video es un resumen de todo lo bueno que nos sucedió este año, y doy gracias a Dios porque hacía así. No les voy a dar más nada, como decimos aquí en Cuba. Les voy a pasar a la exposición y espero que todos dejen sus comentarios acerca de estas fotografías, aunque más bien lo que espero es que lo disfruten, que vean todo el amor que hay reunido en estas fotos. Y es una cosa muy importante, ya que este año 2020 ha sido muy convulso, muy difícil, para muchísimas familias que han perdido, familiares. Yo estoy muy deseosa de poder compartir con ustedes estas fotografías que me han enviado algunos artistas, y decirles que siento mucho la pérdida de las personas que ya no están. Y que espero que en el 2021 muchas cosas buenas nos pasen a todos y podamos, como decimos los cubanos, echar para adelante en el arte, en la vida, en las relaciones personales, en las relaciones privadas, en todo en general. Les deseo todo eso a todos ustedes, con mucho cariño. Choli, aquí los dejo con la exposición. 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 Choli, aquí los dejo con la exposición.